Bueno, a levantar todo eso, mirá, porque esto es un... ¿Sabes la cucaracha que mañana va a haber, si no? No, mañana, mañana cuando nos levantamos... No, mañana no, vamos, a mí no me gusta andar acostándome con este olor a... No, no me gusta, vamos a limpiarlo, dejátele de robar. No, no ponemos un tachito y mañana... No ponemos un tachito nada, escucháme. Mi mamá, mi abuela, mirá, no te dejaban terminar de comer, que ya te sacaban el plato, ¿viste? Porque querían, querían lavarlo, porque no se puede dejarlo de levantarte. Había dejado de Isabel que lavara todo y ya... No, Isabel no tiene... Isabel tiene que lavar ella, pero tiene que lavar ella a Marcelo, ¿viste? A su... Mariano. Ah, no, Marcelo, Marcelo, Marcelo. Marcelo, que va a tener a hacer... Trabajar en una casa que ya no está, ¿viste? Bueno, mañana. No, mañana no, no quiero, te digo, no quiero levantarme... Escuchame, yo me voy a dormir porque de verdad estoy muy grande. Está bien, está, anda. La va a dormir, quedate tranquilo. No te haga ningún problema. Anda a dormir, ¿eh? Hasta mañana. Chao, dejá, yo limpio, ¿eh? Y dejáme la ropa para planchar si querés para mañana, para cuando vayas a la escuela. Si querés, te haga los deberes también. Qué bárbaro, che. Va a poner un poco de música, por lo menos.